bienvenidos y bienvenidas al canal soy patri hoy comenzamos nuestro capítulo de los sims 3 con reforma o más bien creando la casa de él y porque lo que teníamos antes yo creo que no lo podíamos denominar como casa más bien era una mini casita pero tenemos bastante dinero y creo que toca no quería hacer esta reforma porque si os dais cuenta no está nada en casa pero pues creo que es bonito que tenga un sitio al que poder llamar hogar y tiene a maya y antes parecía la casa de maya en lugar de la suya así que la he agrandado no mucho pero ya tiene en el interior bastante espacio porque estamos encontrando un montón de objetos y me gusta muchísimo esto que estoy haciendo de solamente decorar la casa con cosas que encuentra en la basura o en el desguace es un poco raro pero me parece muy divertido y también tenía que hacerle un sótano y los sótanos no se pueden hacer donde tenemos cimientos así que lo que hice fue cerrar la zona de las plantas o de los cultivos hacer una especie de invernadero a lo mejor así también en invierno podemos seguir cultivando las y debajo hice un pequeño sótano donde le voy a poner la máquina para poder hacer el néctar y le he comprado dos de los objetos donde se guardan las botellitas que son súper caros mil y picos y moleones creo que en francia eran más baratos pero se me olvidó comprarlos así que pues pago más al final creo que he gastado la mitad del dinero que tenía creo que teníamos sobre 20.000 pues nos vamos a quedar con unos 10.000 en el interior he decorado un poquito y modificado un poco cómo están puestas las cosas para que tenga un poco de sentido y luego he utilizado la herramienta de crear un estilo para ponerlo todo más bonito los objetos no son los más lindos de todo el catálogo pero bueno son nuestros muebles y son preciosos porque no nos han costado nada el sillón que encontramos en el desguace está tofeo no sé lo que tengo que hacer a ver ahora en el modo vivir si me sale alguna opción de ponerlo bien porque está como rasgado sucio no lo sé y bueno el resultado me gusta porque ha gastado lo mínimo que podía gastar y la casa ha quedado ya un poquito más habitable y él y maya van a tener ya un sitio al que poder denominar hogar seguimos el luna llena así que no sé si no saldrán zombies es de noche voy a esperar van a dormir las dos en dentro de casa por primera vez van a descansar juntitas y pues yo voy a esperar a ver si sale algún zombi porque muchos los queréis ver llevo toda la noche aquí y no ha salido hasta levantado la cosita no ha salido ni un zombi vale no salen siempre estábamos en una llena vale tiene un poquito sí que les sube ha echado ya tres siestes y casa y les sube bastante bien la energía así que mientras nos como se ve esto mientras no sale y no la cama vale pues puede dormir ahí por lo menos está en casa está techo y bueno en el desguace como es un solar tan sumamente pequeño lo que he hecho ha sido quitar la decoración que le puse vale porque si no igual no me pueden salir objetos grandes y hombre pues me haría bastante ilusión que salgan cosas grandes vale porque necesitamos muchos objetos para decorar la casa y la cama pues necesita espacio entonces he quitado lo que es la decoración pobrecica mía hay un poquito de ayuda no he puesto más generadores sólo hay uno así que pues supongo que tener paciencia tiene un poquito de hambre pero me gustaría que durmiera hasta arriba a no ya está bueno pues buenos días hija mía y bueno a ver sí que tengo barbacoa no sale una barbacoa pero no tengo encimera y creo que necesito una encimera para poder preparar la comida vale entonces no la apuesto por eso como tengo encimera necesitas que estamos bien más el que está sucio el que esto que está sucio esto es que claro me sale reponer por 450 creo que eso va a ser lo que le está dando el molde negativo en porque es esto verdad entorno sucio lo demás está todo limpio esto está bien esto está bien y esto está bien es el sillón lo que le da eso dile algo a la cosita que nos vamos un afecto una caricia y cositas bonitas que nos vamos está todo destrozado pero bueno tenemos sillón puedo sentarme todo el día pensando en dinero mi niña dale una golosina dejaron el mal cómo estás un poquito más unos mimitos aquí que estás pensando un fantasma porque no y otro acariciar venga ahí y ya estaría ya se cuida muy bien porque mamá se va mucho tiene comida y está todo limpio así que ale está linda venga que ya ya es hora ya es hora de ponernos a hacer cosas de giga y vale muy bien vamos a ver lo primero que vamos a hacer es ir al desguace vale vas a visitar el desguace como está de frío a ver menos 4 grados hombre menos 4 quiero ir aquí a ver si nos ha salido otro no 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 que es eso todos les quedan no cosita no hay pobrecita es que está tanto tiempo sola que me da muchísima pena mira ven vas a usar vas a comer y te vas a echar aquí una siestecica y qué cositas que me da mucha pena es que siendo tan pequeña me da mucha pena si es un gato mayor pues no a ver nada no nos ha salido nada vale veis he quitado todo he dejado estas dos cosas esto y este agujerico porque me hace gracia he quitado lo que es la decoración que estás haciendo ver vídeo online vale muy bien vamos a nos arriesgar se me morirá yo creo que no se muere le sale el mod de modlet del oso polar creo sólo es un segundo ver si está otra vez yo creo que los tesoros no se vuelven a generar pero pues por si acaso vale ya ha bajado la cantidad de nieve un día para primavera y por favor gracias para abajo venga ya tenemos el club del oso polar vale sales de modlet que dice nadar en aguas heladas ha convertido a él y en miembro honorífico del club del oso polar los miembros de este club han demostrado una gran inmunidad al frío por cinco horas bueno vale está bien nosotros tendría que mirar veis veis yo recordaba que le salían unas especies de tentáculos de ahí veis veis la mente no me falló no está abierto claro es que yo entiendo que esto no se vuelve a generar pero igual encontramos otra cosita mira un pececico vale y deberíamos entrar en la cueva al principio porque me habéis dicho que se me puede resetear porque ya casi no tiene oxígeno vale entonces porque yo siempre dejo la cueva para lo último yo estoy mirando vale lo tengo pausado porque si no pasa el tiempo y tenemos que subir y ya está ahí quieta inmóvil bueno vete a por el pececico y entraremos que es esto hay sí 250 nada igual es más importante daniel para ella será más importante yo creo que vamos a entrar directamente en la cueva y y ya está espera no no que me que me yo que me yo ahora a ver entramos ahí de verdad yo lo paso muy mal vale yo es que es que me pongo muy nerviosa con estas cosas tengo pánico a que mi niña se muera yo qué hago venga baja o sea vosotros entraríais en esa cueva con estas cosas saliendo de allá a que no a que no eh no estoy mirando ese tiburones vale porque prefiero no mirarlo no 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 quiero no por favor el cielo vale para ti hija mía se quitan los vale se quitan a ver si así no se rosetea vale hoy entra normal el otro día creo que no hizo ni esto verdad hombres sí espera 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 quieto quieto y qué pasa qué es eso ver no he conseguido nada nada de nada hombre debería haber encontrado oro ha encontrado oro vale pues está muy bien qué es esta cosita cógela atrapar y ya está vas a salir ah bueno te quedan dos horas porque encontró una bolsa de otra cosa encontró una bolsa de de aire vale está muy bien está muy bien el oro ese me salía aquí así me salía aquí el día visto a una sirena de lo más sexy pero luego se ha dado cuenta que era un manatí vale corales fauna flora marina vale sí el oro pues recoges eso y nos vamos ya vale mi niña 39 minutos venga tienes que salir tienes que salir corre ya sé que te estoy pidiendo hay vale pensaba que era el tiburón ya sé que te estoy pidiendo algo que no se puede pero tú corre igual tú 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 corre vale y ya subes para arriba volver a la superficie venga cuando yo os digo que esta niña vale pato es porque vale pato muy bien 660 vale 660 a la sube sube venga venga por arriba porque no sube mi niña volver a la superficie venga sube exactamente tira por arriba vale ya está vamos a ir a venderlo todo a la tienda de elixires venga bueno pues no se ha muerto de frío vale yo pensaba que sí que es eso tú sí necesita ah claro por eso sube despacito porque tienen que subir despacito antes de volver a sumergirse debe vuelve a intentarlo más tarde vale 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 y esto me hace gracia cuando me sale hola muy buenas porque aquí no puedo vale el oro creo que no 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 puedo el oro vístete mi niña por favor te lo pido vístete ponte abrigaica vamos a ver comprar vengo a venderle cosas bueno hombre quien se está quejando ella no se está quejando aquí no hay nadie más yo lo vendo todo eh no tengo ningún problema el erizo de mar el pez y el oro a esa cosa no puedo esa cosa no puedo porque no puedo bueno pues esto muchísimas gracias por qué le sale esto ven vamos a rebuscar un poco y a ver si la puedo vender la tienda de segunda mano es que no sé qué significa este icono no caigo parece algo como online el iconito eh no no entiendo ese iconito no sé qué significa vienes venga si tenemos 11.000 casi gasté la mitad pero tenemos casa vale un hogar un hogar que no utiliza vale ahí tenías hambre bueno espera no pasa nada 10 veces ahora me quiere venga hija mía vamos a darle rapidito la pelotita estoy de que me salga la pelotita no sabes cuánto a ver hija mía come algo tenemos todavía comida come 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 eso ya hija ya lo sé a ver la pelotita y qué más otra librería ah pues vale el fósil igual lo puedo llevar al a lo de la ciencia no otra más venga mi niña como lo siento de verdad yo lo siento muchísimo otra silla mira qué bien ya tenemos un montón de sillas vale vas a venir aquí a atrapar esas cositas una luciérnaga zambulléndose en la basura sí bueno me estoy convirtiendo un poco en rebelde pero bueno yo qué hago vamos a recoger eso porque quiero ir allí vamos a irnos aquí de paso miramos el desguace donar insectos aleas y todo venga mi niña deja de mecerte yo voy mirando aquí qué es a la otra a la venga pero pero cuánto amor yo voy a recoger esta cosa eh pero bueno mi chico está haciendo cosas románticas contigo y te pones a hablar por teléfono y se ha cabreado habéis dado cuenta y luego rescatas esta cosa eso es lo que parece que ha pasado está cabreada pero cuelga el teléfono hombre cuelga el teléfono tiene la niña aquí qué se puede hacer ya que estoy aquí bueno deberías ducharte hija mía pobrecita mía para mí porque sí no me vale para mucho pero para mí porque sí vamos a ver hija mía no vamos a ir al tienes que también ir al baño ven acá visitar bonita fitness y nos vamos a casa todo el día afuera y maya todo el día sola pobrecita está cabreadísima eh os dais cuenta que sueltes el teléfono y le hagas caso a la mujer ahí ha pasado algo hola cosita tienes muchísimo sueño vete a dormir y tú también deberías ir a dormir eh venga a echarse una seta tira que yo voy a guardar las cosas eh aquí vale porque aquí le damos a abrir y podemos meter las botellitas tenemos tres las ponemos ahí y arreglado vale y aquí pues suben de valor abrir cuánto valen para saber cuánto sube costaban 17 100% de ese tipo de uvas vale ya se ha despertado a ver mi niña que vas a hacer limpiar vale pues limpia eso está estupendo limpia cuánto te ha subido nada no te ha subido nada eh pues luego te haces otra siesta y luego otra siesta y así toda la noche venga sí vete no 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 ay no ay no 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 perdón perdón no duermas no duermas las facturas las facturas por favor 36 como me venga el repoman por 36 y me lleve algo me da me da eh me da y luego limpia por favor el y casi se me olvidan las facturas me ha salido una planta aquí unas florecitas ya está venga ahora sí ahora sí ya está ya está ya está todo lo importante hoy ha descansado un poquito peor pero bueno no pasa nada que ellos que hacen está cantando una serenata o algo bueno a ver que me ha llegado la cartera y me ha dejado algo que es cuéntame cuéntame algún regalico él ya acaba de recibir un correo un regalo de daniel la nota que lo acompaña dice estaba pensando en ti y creí que te gustaría esto ya llámame llámame ay madre hijo llámame llama al niño por favor llámalo invitar fuera o algo venga que nos ha regalado vamos a ir pues no lo sé a dónde podemos ir con daniel vamos un poco al parque o algo yo que sé no es festival pero es parque vale espera un momento que quiero ver que nos ha regalado daniel por favor a ver para aquí sí es esta cosa nos ha regalado este cuadrico que es súper cuco pero es que no me pega en casa yo ya lo siento y luego tenemos esto está destrozado vale otra librería y esto que no sé no sé para que lo que no no sé no sé que voy a hacer con ello vale no me salía para donar en lo de la ciencia que hora es es prontito yo creo que no trabaja no vale venga vamos a ver ataque de alergia daniel por favor puedo cocinar gratis no tengo que pagar ah bueno hay madre que se ha puesto sola improvisar y ahí hay ah vale daniel no es que está mal está no sé dónde está voy a ver a ver daniel qué te está pasando hijo qué te está sucediendo te has atascado por eso no podías ir yo ya estaba pensando que es que ya no quería ver a la niña y yo ya me cabreo eh me cabreo no 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 vas vas a ir a ver a la niña igual si va no sé dónde va también lo digo vale es que se había atascado si es que cosas si te habías atascado yo no te digo nada la niña se ha puesto sola a tocar la guitarra pues mira pues debe ser que le gusta denme unas provinillas por favor gracias denme unas provinillas o algo no tan mal no toco no o que sabes algo no 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 quién quién es el chico quién es el chico él te ha gustado él bueno vale le gusta un chico de pelo azul y uno de pelo rojo está estupendo mi niña tú toca ahí venga y luego volvemos a llamar a daniel que ya nos ha atascado vale yo que iba a mirar a eso que tiene un ataque de alergia un gatito y la vacuna pues hombre cuesta dinero a ver por favor vale perfecto invitar el fuera ella le pone entusiasmo y eso pero toca muy mal aunque la gente está ahí mirando para yo no sé a lo mejor naciste por tocar la guitarra yo no te digo que no gracias muchas gracias gente sois todos adorables eres un poco rara vale sí aquí a ver si ahora puede van a coquetear a ver si ahora puede pero que pasa que en esta isla todo el mundo está con todo el mundo yo me muero eh yo me muero mientras daniel no se con nadie más está todo bien eh y vuelve otra vez que le gusta tocar me ha dicho que sí verdad bueno pues toca no me ha dicho que no no ah no que el que le ah sí que está aquí jajajaja estabas atascado mi niño yo ya estaba pensando mal jajajajaja lo siento pero yo ya pensaba que es que ya no eh ya no eh venga habla con él porque necesitamos conocerle un poco vale hay que conocerle entonces amistoso a ver por la música por la música si le damos a determinadas cosas como por ejemplo ella entonces marcel por la música si él le gusta la música o tiene un rasgo relacionado con la música pues lo sabemos vale lo aprendemos yo me sé sus rasgos si los pienso vale pero no ahora mismo tampoco me acuerdo jardinería creo que no pero bueno le damos de arte que tampoco pero bueno hay que intentar eh conocer al chico por favor pregúntale comido el día estás atascado hijo por la profesión que creo que tampoco lo sabes por el centro estudios es que no sabes nada de él y esto no puede ser eh esto no puede ser por la carrera no sabes nada de animales no sabes nada de animales pero que pss tú que haces mira de verdad eh que estás haciendo hablar de arte ya no hables más de arte el siguiente yo creo que no lo puedes usar el baño aquí eh que tienes pipi bueno vamos ahora tranquila podríamos ir al gimnasio hacer un poco de deporte a él le gusta y tú lo necesitas que sabes nada sabe nada bueno ahora ya sabemos que es jinete vas a saber la carrera y el centro de estudios vale centro de estudios instituto comunitario universidad sin es agitario jinete pues que ya sabes algunas cosas hija es que de verdad y pregúntale por la carrera por favor estudio educación física y conocerse vale ya sabe muchas cosas vale es que no sabía nada si su color favorito es el azul y el tuyo cual es daniel el naranja no lo sabía vale muy bien es que necesita conocerle por favor no sabe ningún rasgo y es tu novio deberías conocerle pero es que esos baños no los podía usar bueno a ver que ha nada que si que estáis muy enamorados vosotros ella quería hacerle un regalo eh puedes ir al baño no puede hazle el regalo que querías y nos vamos a otro lado para que uses el baño hija se va a hacer pis encima eh pobrecita mía cuarenta y dos se va a hacer pis hazle el regalo rápido y nos vamos en moto no te puedes hacer pis en moto no puede ser venga claro patito seiscientos y moleones eh mira a ver que haces con ellos eh charlar con daniel la vacuna charlar con daniel daniel vamonos al gimnasio quieres hacer un poco de ejercicio como lo ves es que me hago pis voy al baño vale haz lo que quieras daniel hijo jajaja vamos a ver puedes puedes ir exactamente vete vete y es que ya tiene muchísimo sueño mira te vas a echar hemos vendido más cosas Nos vamos para casa, ¿vale? Porque ¿Qué hace la gatita afuera? ¿Pero qué hace la gatita afuera? Juego, es que se me duerme Ven acá Coger mascota, cógela nena Cógela, chiquitina, date quieta Chiquitita, ya, ya, ya Cosica La ha sacado el juego No puede bajar las escaleras Pobrecita ella Bueno, vas a recogerla y así pues La regalas a alguien No, 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 espera Deja la nena adentro Deja la nena adentro Y yo creo que directamente te vas a dormir, ¿vale? Comer un bocado Y luego a dormir, venga Pero vamos a ver que ha venido un ladrón Pero vamos a ver cómo puede ser esto No tengo cusa No tengo la cusa de la alarma No la tengo porque no la puedo comprar Como me robe algo importante Rosendo Te vas a morir Te vas a... Despierta a mí Ay, que me va a robar algo importante Y lo mato Te quemo, Rosendo Te quemo ¿Puedes? ¿Puedes? Salte para acá Quémalo Que me da igual si se muere Te lo digo de verdad Como me robes algo... Ah, que me robáis No, no ¿Qué vas a hacer? Un ladrón Vamos a ver Coches... Es que claro, si quemo Es que a ver Me sale quemar algo cercano Vas a morir Vas a morir, Rosendo ¿Ya lo tienes? Si llamo por teléfono Es que me he puesto nerviosa Claro, si llamo a la policía Aquí no llegan Aquí llamo a la policía Pero que se va Que se va antes Yo le daría Pero es que no puedo Claro, se va No, 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 no No llames a la policía Ven acá Ven acá No llames a... Que no llames a la policía Que no llames Elicio, lo que se va La gran castaña La gran castaña Te voy a dar yo a ti La gran castaña Tú, tú Espera un momento Hazme caso Esta es una siesta ¿Voy a perseguir al coche? Sí, voy a perseguir al coche Porque si es un NPC Desaparecerá Pero si no es un NPC Sé dónde vive Vale Muy bien Yo lo persigo No tengo ningún tipo de prisa Yo puedo ir así despacito Persiguiéndote A ver ¿Dónde vives tú? La policía llega tarde Porque claro No tengo alarma Vale Vienes aquí Está muy bien Y si pincho en ti Ya puedo hacer cosas No puedo hacer nada Bueno, a ver ¿Hasta dónde vas a ir? Escuchar Ahora me echará la bronca Porque no hay nadie No vivirás en una casa De esas sin más Porque me río bastante ¿A qué me echa la bronca? Ha desaparecido ¿Qué estás diciéndome? ¿Qué estás diciéndome, Adriano? Que me han robado Que me han robado Si es que ya sabía yo Que no tenía que hacer mi casa A ver Chico Pues muy mal Adriano Muy mal Muy mal Vete Lárgate Ya me ocuparé yo de él Ya me ocuparé yo de él No te preocupes No te preocupes Yo lo hago volver Yo lo hago Ese hombre Ese hombre Va a morir Échate una siesta Tranquila, Eli Relaja Tú La venganza Llega a su tiempo No te preocupes Yo oí de un plan Para matar a ese Suena muy feo Suena muy feo Para acabar Con ese ladronzuelo Ya te has despertado, mi niña Vale Ella parece que está relajada Échate otra siesta Tengo un cabreo Pero un cabreo No os lo puedo explicar El cabreo que tengo, vale Yo oí de un plan Para acabar con él No os preocupéis Yo oí Yo sé que se puede Teletransportar Pero claro Al ser un NPC Yo oí de un plan Para acabar con él No te preocupes, mi niña Tú tranquila Yo la veo relajada Estoy más cabrea yo que ella Descansas otra siesta No vamos a hacer unas botellas Ven, vamos a trabajar un poco ¿Eh? Madre mía Añadir fruta Venga Cielo Corre para acá Vale Estas son La cherimoya Venga Ya está ahí puesto Pues aplasta Fruta Voy a ponerme por aquí Para verte Aquí da igual Que te pongas En ropa interior A ver hija 19 Calidad bueno Ya ha subido ¿Vale? Venga Voy a dejarlo de un tiempo A ver Cuanto tarda En subir Y ya vamos calculando Para saber cuándo venderlas ¿Vale? Las voy a vender Cuando sean más caras Venga hija mía Muy bien Lo haces estupendo Hay que trabajar aquí un poquito Y creo que ya puedo Mirar las frutas ¿Eh? Que al meterlas en el invernadero Están bien aunque sea invierno Estoy de mala leche Ella que es una persona Y tú también mi niña Ella también está de mala leche Pobrecita mía Esta debe ser su cara De estar enfadada Porque ya me diréis No Ya se le ha pasado No hija mía No Trabajar Trabajar Ven acá Preparar el néctar Básico Venga Dale ahí Y vas a Cuidar Claro Regar planta Recoger Cuidar el jardín Y Y ya está ¿Es la lluvia lo que estoy escuchando? O algo más Porque mira De verdad Ya estamos en primavera Esto ya lo podemos quitar Vamos a Esta es la puerta frontal Ajustar como puerta frontal Luces festivas Vamos a quitarlas ya A ver si me dejan algo en el correo Que me ponga feliz ¿Vale? Para terminar el capítulo Un poco más contenta Porque estoy cabreadísima Estoy en furruña Ah no Que me deja facturas Vale Eso es lo bonito que me dejas Muchas gracias mujer Por mejorar mi día Ya tenemos la jardinería En el nivel 6 ¿Vale? Enseguida vamos a poder plantar Esas semillas especiales Si hueles mal Y todo Hija mía De todo Todo horrible Paga la factura Que es La buena noticia de hoy Es esa ¿Vale? Vas a coger el néctar Y los vamos a guardar ahí Y ya pues ya estaría Vamos a dejar el capítulo ¿Qué es esto? Cosechar una planta silvestre Me parece estupendo Venga Muy bien hija Hueles mal Y estás hecha un cristo Pero no importa Ahora mismo podría provocar un fuego Sin ningún problema Vamos a abrir Y vamos a meter Estas tres botellitas ¿Vale? Que cada una cuesta 17 Vale Son igual que las otras Vale espera hija Yo te pongo bien Yo te preocupes Esto ha sido culpa del ladrón A que nunca lo habéis visto así No Voy a hacer que venga aquí rápidamente Y que se ponga medianamente bien Nadie me mire Vale Vengo oliendo mal Y de mala leche Así que por favor Déjenme tranquila Vale hija Corre Y bueno vamos a dejar el capítulo aquí Todo iba bien Hemos trabajado Hemos visto a Daniel Aunque pues no sé que le pasaba a Daniel Pero bueno Creo que no era nada de él Vale Creo que era cosas del juego Pero Tuvo que venir el ladrón A molestar Y estropearnos Todo el día Tengo que felicitar un cumpleaños A Simmer Lore Muchas muchas felicidades Si os ha gustado el capítulo Podéis darle al botoncito de me gusta También podéis suscribiros al canal Si no lo estáis Y activa la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Hasta pronto